Bueno pues hoy que hace buen tiempo me he venido aquí a la playa que la tengo muy cerquita para hacer el desempaquetado de este reloj inteligente Yamai, el SW022 como estáis viendo es una caja totalmente en color blanco por aquí en la parte trasera tenemos el modelo SW022, en este caso en color negro por aquí en la parte delantera tenemos lo que es la foto del reloj ya tuve anteriormente otro reloj inteligente de la marca Yamai, creo que era el SW023 que era de esfera cuadrada, la verdad es que estaba bastante bien, me gustó mucho este reloj y ahora vamos a probar con este SW022, que en este caso tiene esfera redonda así que no esperamos más, vamos a abrir la cajita, aquí tenemos Yamai es una marca que poco a poco va introduciendo sus relojes inteligentes en el mercado y aquí tenemos en primer plano el reloj con esta pegatina, con la hora y un fondo de pantalla que posteriormente podemos quitar y modificar por otro que nosotros queramos como veis ya viene con la correa puesta, en este caso es de plástico en color negro lo dejamos por aquí a continuación que tenemos pues simplemente el cable para cargarlo que irá de USB a unos pines especiales para este reloj aquí tenemos documentación de garantía en este caso de un año por aquí tenemos como cargar el dispositivo con los pines de carga, va imantado así que no necesitaremos ningún tipo de base por aquí tenemos esta tarjetita que pone feliz o no feliz para contactar con el servicio técnico en el caso en el que el reloj pues no viniera bien por último tenemos este manual de instrucciones que parece que está en varios idiomas incluido el español la verdad es que se agradece que por lo menos tengamos el idioma español y no simplemente el chino y el inglés muy típicos de estos relojes bueno aquí tenemos nuestro reloj, la verdad es que sienta bastante bien cuando lo tenemos en la mano no son materiales premium evidentemente por el precio que tiene pero son materiales que se ven resistentes y no parece que se vayan a rayar a la primera de cambio aquí tenemos la esfera redonda en la parte posterior tenemos todos los sensores incluido el marcado también CE y la verdad es que se ve bastante buena calidad teniendo en cuenta el precio del dispositivo tenemos también los pines de carga y una pegatina que retiraremos cuando queramos ponernos el reloj en la muñeca tenemos un único botón en la esfera que servirá para ir atrás o simplemente para apagar y encender el dispositivo en cuanto a las correas pues son intercambiables y la verdad es que son bastante sencillas de quitar y de poner simplemente deslizando en esta pestaña podremos quitarla y para ponerla simplemente haremos la misma opción he buscado por internet, por Aliexpress, el modelo y tenemos muchas correas disponibles por si queremos cambiar el color o el tipo de correa para nuestro reloj la correa que viene por defecto pues tampoco se ve de muy buena calidad aquí tenemos el marcado Yamai pero como os digo tampoco se ve muy resistente y creo si la buscamos sobre todo y no parece que vaya a durar mucho en mi caso le pediré alguna correa metálica para ver que tal le sienta a este reloj pero como os digo en conclusión la verdad es que por el precio que tiene en cuanto a los materiales como la presencia del reloj pues están bastante bien bueno pues me he tenido que venir de la playa porque el reloj no estaba cargado y no podía encenderlo lo intenté pero no tenía nada de carga así que lo que he hecho ha sido conectarlo a la corriente durante un rato y ahora si podremos encenderlo en primer lugar voy a quitarle este protector que tenemos y aquí tenemos la pantalla que tiene no muchos marcos la verdad y eso si la pantalla lo que es la pantalla en si si será redonda en cuanto la encendemos pues tenemos este fondo de pantalla el mismo de la pegatina ahora hay que configurar posteriormente el idioma y la hora y también la fecha del reloj será cuando se sincronice con el dispositivo móvil pero bueno aquí estamos viendo los ajustes en principio vienen en idioma inglés y aquí tenemos el código QR para descargarnos la aplicación con la que sincronizaremos el reloj con el teléfono móvil cuando escaneamos este código nos llevará a la Play Store para descargarnos la aplicación OnlyFit esto también podremos hacerlo directamente si en la Play Store de teléfono móvil buscamos OnlyFit es una aplicación que pesa unos 65 megas así que tampoco será demasiado pesada una vez que la tengamos descargada la abrimos tendremos que iniciar sesión o registrarnos en este caso poniendo nuestro email y contraseña podemos registrarnos de una forma muy sencilla le damos a siguiente y a continuación insertaremos en la aplicación nuestros datos personales el nombre de usuario, género, altura, peso y también el cumpleaños también podremos poner nuestra foto de perfil y a continuación nos pide permisos de cámara, llamadas, ubicación, etc le damos todo que sí y a continuación le tenemos que dar acceso a notificaciones simplemente deslizamos aquí y permitimos a continuación pues ya entramos en el menú de la aplicación tendremos que vincularla con nuestro teléfono móvil así que en este caso le ponemos el Bluetooth al teléfono móvil y ya veis como reconoce el SW-022 que es el reloj inteligente de la firma Yamai a continuación ya nos sale como conectado aunque eso sí, la foto no se corresponde con la correa de nuestro dispositivo también nos indica la batería restante de nuestro reloj una vez que se conecta por Bluetooth pues ya se sincroniza tanto la hora, la fecha y también el día vamos a echarle un vistazo a la aplicación si pulsamos aquí abajo a la izquierda en el botón Home tenemos los deportes que hemos hecho también el corazón, el ritmo cardíaco y también la medición del sueño esto habrá que probarlo pero la verdad es que está bastante bien como te lo muestra la aplicación la siguiente pestaña pues son los datos de los deportes que hemos hecho está muy bien porque además te aparece como un pequeño tutorial que te indica que es cada cosa lo que se nos muestra en esta pantalla de la aplicación aquí podemos seleccionar los deportes que nosotros queramos hay un montón de deportes correr, caminar, ciclismo, alpinismo, yoga también tendremos béisbol, balcesto, etc la verdad es que está muy completo, muchos deportes la siguiente pestaña pues el equipo aquí podemos modificar la esfera está muy bien porque tenemos muchas disponibles eso sí, tendremos que descargarlas una a una y tardará un poquitín en instalar la esfera en el dispositivo móvil pero la verdad es que podemos instalarnos muchas y de muy diferentes formas, tanto digital como analógica y una ventaja también que tendremos es que podemos personalizar la esfera con una foto nuestra y también modificar el color de la fecha y la hora es una opción que no todos los smartwatches de esta gama de precios tienen aquí en el apartado equipo vamos a pasar al siguiente apartado que serían las notificaciones podremos elegir que aplicaciones queremos que se notifiquen en el smartwatch tenemos infinidad de aplicaciones Instagram, Gmail, Skype, etc una vez que hemos elegido las aplicaciones que queremos que se notifiquen en el reloj pasamos al siguiente apartado en este caso el recordatorio de alarma en el que podemos configurar las alarmas que nosotros queramos y que suenen en el reloj también tenemos esta alerta de sedentarismo por si queremos que nos avise si llevamos mucho tiempo parado también tenemos la opción de no molestar y también elegir el intervalo donde no queremos que se nos moleste también la típica opción de levantar muñeca para iluminar la pantalla yo siempre la tengo puesta el monitor de ritmo cardíaco si queremos que esté disponible y esté funcionando a las 24 horas del día a tiempo real yo esto siempre lo suelo quitar porque gasta bastante batería en el smartwatch a continuación este apartado de cámara del reloj que simplemente lo que hace es darle al pulsador de la cámara del móvil aquí también podremos cambiar el idioma según el sistema o el que nosotros queramos tenemos también la opción de encontrar dispositivo cuando la activamos lo que hace el reloj es vibrar para que sepamos donde se encuentra por último tendremos las típicas opciones de actualizar el software en mi caso pues no me ha saltado ningún tipo de actualización desde que lo tengo también la versión de reloj y si queremos restablecer el reloj de fábrica por último en el apartado perfil pues podremos modificar nuestro perfil que hemos hecho antes la foto, etc. también podemos marcar los objetivos de deporte en este caso del número de pasos yo tengo puesto en 8000 también las unidades kilómetros, kilos, etc. elegir las que nosotros queramos también un apartado de ayuda por si tenemos algún tipo de problema y por último comentarios y sugerencias vamos a echarle un vistazo al menú en el reloj en sí aquí tenemos la esfera que le he instalado la verdad que está bastante chula me gusta mucho esta esfera para el reloj porque nos muestra también la hora, la fecha y también el ritmo cardíaco si deslizamos de arriba hacia abajo tenemos las opciones básicas encontrar el dispositivo, también el brillo de la pantalla recomendable tenerlo siempre al máximo porque no se ve del todo bien si lo tenemos a brillo mínimo o medio tenemos una opción de no molestar muy útil sobre todo por la noche y por último también tenemos los ajustes del reloj apagar, reiniciar la información y el código QR que hemos visto antes por último aquí en esta pantalla te sale si está sincronizado el reloj si está conectado con el dispositivo móvil si deslizamos desde abajo hacia arriba tendremos los mensajes notificaciones que hemos recibido en nuestro teléfono móvil y que también se muestran aquí en el reloj ahora mismo no tengo ninguna si deslizamos de derecha a izquierda tenemos la última actividad que hemos hecho los pasos, kilómetros y también las kilocalorías deslizando de nuevo pues una gráfica con el ritmo cardíaco y también el máximo y el mismo deslizando nuevamente tenemos los datos del sueño con las horas y el sueño ligero y pesado a continuación los deportes correr, caminar, ciclismo, etcétera podremos ir pasando uno a otro de una forma muy fácil como estáis viendo y también tenemos los iconos de cada uno de los deportes si pulsamos en cada uno de ellos se nos abrirá una cuenta atrás para empezar la actividad y tendremos un cronómetro también los pasos, frecuencia cardíaca y por último los kilómetros recorridos si le damos al botón del reloj podremos pausar, reanudar o finalizar el deporte que hemos hecho deslizando nuevamente tenemos las opciones de música podemos pasar de una canción a otra que tengamos el teléfono móvil de una forma muy sencilla y podremos también pausarla o reanudarla si dejamos pulsado en la esfera podremos intercambiarla por otra aunque eso sí, solamente tendremos una descargada las demás son las que salen por defecto así que si queremos descargarnos otra se eliminará la que tendríamos instalada previamente eso debido a que tiene muy poca memoria y la verdad es que es un punto negativo en este caso bien, ¿qué os parece? si empezamos con las mediciones del dispositivo nos ponemos el reloj en la muñeca a ver qué tal mide si tarda mucho y si son datos realmente exactos bien, aquí tenemos en primer lugar como tengo activado la frecuencia cardíaca durante todo el día como estáis viendo en la parte inferior pues ya se nos muestran los datos de frecuencia cardíaca y se van actualizando si deslizamos dos veces tendremos este gráfico que os he comentado antes y ya estáis viendo los datos y cómo se va mostrando en esta gráfica la verdad es que está bastante bien muy conseguido y que seguramente pues será muy útil si nos vamos a la aplicación móvil ya tenemos los datos de corazón y se nos indica los intervalos de frecuencia cardíaca que son saludables y considero que las mediciones del ritmo cardíaco sobre todo pues son bastante exactas teniendo en cuenta las mediciones que también me hace mi otro smartwatch en este caso el Huawei Watch GT en cuanto a la medición del sueño son unos datos que a mí me gusta mucho hacer una prueba que es bastante curiosa porque nos mide las horas del sueño pesados y también las horas del sueño ligeros que hemos tenido en la noche aquí tenemos esta medición sueño profundo 3 horas 41 minutos ligero 4 horas y también tenemos la gráfica donde podemos comprobar la hora y cuando hemos tenido el sueño ligero o pesado además nos dice un análisis del dato del sueño y nos dice que la calidad del sueño es buena aunque eso sí nos recomienda que durmamos antes porque según los datos hemos dormido a partir de las 11 de la noche en cuanto a la música pues tenemos unos controles que son muy útiles para cuando estemos por ejemplo corriendo podremos cambiar de una canción a otra aquí tenemos las canciones del dispositivo y como veis si pasamos de una canción a otra en el reloj también se pasará en el teléfono móvil eso sí cuando ya he utilizado esta opción he tenido algún tipo de problema porque he pulsado sin querer a lo mejor la opción de parar en lugar de darle a la opción de siguiente canción así que tendremos que tener mucho cuidado sobre todo si estamos en marcha si estamos corriendo porque nos podremos confundir pero bueno los controles van bastante bien y cuando le damos al botón de siguiente canción pues en el teléfono móvil se cambia casi al instante en cuanto a notificaciones de las aplicaciones del móvil pues la verdad es que va bastante bien aquí tenemos los whatsapp que he hecho de prueba tenemos toda la lista de los whatsapp recibidos y pinchamos en cada uno de ellos pues podremos verlo aunque eso sí evidentemente no podremos ver ningún tipo de foto pero el texto del mensaje sí lo podemos ver a la perfección simplemente deslizando de izquierda a derecha podremos pasar del mensaje que hemos leído a todos los mensajes recibidos en el teléfono móvil aquí veis como recibí una foto pero no podemos visualizarla simplemente nos dirá que tenemos una foto en cuanto a notificaciones de facebook twitter instagram etc pues va bastante bien y no he tenido ningún tipo de quejas al respecto y bien vamos a terminar con las mediciones de deporte en este caso aquí tenemos detalles de deporte tenemos una pantalla muy completa con los kilómetros recorridos también el número de pasos la frecuencia de pasos el consumo de calorías la velocidad también la velocidad media y el tiempo empleado por último tenemos en la parte inferior un resumen del ritmo cardíaco durante la actividad donde se nos muestra el ritmo cardíaco máximo el ritmo cardíaco mínimo y también el ritmo cardíaco medio la verdad que está bastante bien muy completo y nos da toda la información que necesitamos para ver el deporte que hemos hecho si pulsamos aquí arriba a la derecha te da la opción de compartir podemos compartir nuestra actividad en las distintas redes sociales y está bastante bien porque te da una foto muy chula la verdad en este caso de la playa con la distancia calorías y tiempo eso sí en la parte superior izquierda te indica que se ha hecho con la aplicación OnlyFit bien pues hasta aquí este vídeo con el unboxing y análisis completo de este Yamai SW022 dale un buen like al vídeo si te ha resultado útil como siempre no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!